Bueno gente, antes de empezar con el video, les quería decir que les dejo el canal de mi amigo Tenshin, abajo en la descripción también. Bueno gente, él sube contenido más que nada de cómo modelar en ZBrush o en algún otro programa. La verdad que yo fue justamente que le insistí mucho, che, create este canal amigo, que bueno, sos bastante bueno modelando. Y le dije, bueno, hacé este canal como para gente nueva que quiera aprender a modelar como yo. Y bueno, se lo creo la verdad, después de tanto tiempo, después de tanto que le insistí. Así que nada, la verdad que sube cómo modelar en ZBrush, como también está haciendo una serie de supervivencia. En esta parte está más que nada con temas de construcción, por ahora todavía no subió más temas de craftear y esas cosas. Supongo que a futuro lo va a hacer, por lo que me dijo. Así que nada, si sos una persona que quiere aprender a cómo modelar, te recomiendo que te suscribas. La verdad me explica bastante bien. Bueno gente, aclaro, dejo el enlace abajo en la descripción de mi Discord. Por si se quieren unir, tengo el apartado general donde estaré avisando cosas yo o que quieran charlar y hablar. Tengo acá el apartado donde dice buscar equipo, por si alguno quiere buscar algún equipo para desarrollar algún proyecto. Pueden acá publicar mediante el Over Everyone. Publican ahí para si alguno se quiere prender y ayudarlos. También tengo el apartado de asset y recursos, que sería donde estaría publicando yo o ustedes pueden publicar también. Cualquier recurso que tengan y quieran compartirlo, que conozcan, pues lo pueden poner ahí. Tengo el apartado dudas, acá por cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues ahí yo estaré ayudando en lo que pueda. Y si hay alguna otra persona que sepa tal error que les esté pasando y sepa cómo suele sonarlo, también puedes ayudar. También, o sea, en resumen, ayudarnos mutuamente. Y bueno, acá tengo el apartado de trailer de mis proyectos, donde estaré publicando todos los videos que se estarán publicando. Y bueno, nada más importante. Así que nada, dejo el enlace abajo en la descripción. Bueno gente, les traigo cómo crear portal. El Horror and Shine. Y aclaro, es un portal que no de Open Level. Sí se puede hacer para Open Level, pero es muy sencillo la verdad. Es solamente ponerle Open Level para el Open Level. En este caso va a ser un teleport. Algo como es el Horror and Shine. Que nosotros podemos elegir la ubicación donde queremos que se teleporte el jugador en el nivel. O sea, esto. Vamos a hacer un bucle infinito. Bueno, esto sería. En resumen, donde el jugador se va a teleportar en el nivel y hacer como un bucle infinito. Bueno, acá con la fecha nosotros podemos elegir donde queremos que se teleporte. En este caso vamos a ponernos, por ejemplo, acá. Vamos a darle play otra vez. Y ahí me teleportó hacia allá. Así que bueno, comencemos con el tutorial. Bueno gente, aclaro. Yo tengo acá justamente el portal que hice por cualquier cosa que, bueno, me olvide para mirar. Para cualquier cosa que ahora estoy haciendo en el tutorial, lo mejor de lo que quiero. Bueno, lo primero que nada es crear un actor. Clic derecho, blueprint class, actor. Voy a ponerle tuto. Lo abrimos, el actor. Esto lo arrastramos para acá. Y lo primero que nada voy a arrastrar el actor hacia acá. Ahí. Y ahora sí. Acá que tenemos que agregar es, primero que nada vamos a agregar la partícula. Bueno, en mi caso va a ser la partícula. Si tienen imágenes, pueden poner imágenes. Voy a usar una imagen en png. O si tienen una partícula, ustedes pueden poner una partícula. Yo le voy a poner la partícula esta de portar. Le voy a poner la misma que mostré. Lo que sigue, vamos a tener que agrandarlo. Porque está muy grande. Perdón, hay que checarlo. Que es muy grande. Si le vamos a compilar van a ver. Es muy grande esto. Entonces vamos acá en escala. Vamos a poner 0.2. Copiar, pegar, pegar y pegar. Pumba. Y lo siguiente es darlo vuelta. Porque esto está como mirando para abajo. Yo quiero que mire al lado. Postado. Así. Ahí estaría. Si no, voy a estar mirando para abajo. Bueno, ahí está. El portal. Sí. Está, pero no hay nada. O sea, acá esto no funciona. Es solamente una partícula, claro. Bueno, vamos a tener que configurar eso. Entonces para eso nos faltarían un par de cosas. Bueno, lo primero que nada. Presionando el disectuto, el actor en sí. No la partícula, sino eso. Buscamos arrow. Arrow. Le voy a poner arrow roja. Que darme referencia de que esta va a ser la flecha que va a hacer que cuando el jugador pise, el portal se teleporte. Y es la que vamos a estar moviendo nosotros en el mundo para que el jugador se pueda teleportar. O hacer algo estilo bucle, no sé. Aclaro, este es justamente un portal, como vuelvo a repetir, como el de Horror and Shine. Esto es como una base para que ustedes puedan hacer un portal estilo como el de Horror and Shine. Ahora, los siguientes. Pueden duplicar la flecha roja y poner otra de otro color para darle referencia al jugador que... O bueno, vos cuando estás creando el nivel y que el portal es el portal, saber cuál es justamente el portal... O sea, por dónde va a pisar el jugador, en resumen. Verde. Voy a poner... Esto la voy a poner en color verde. Y si nosotros venimos acá, esta es la flecha. Eso más que nada por una referencia. Entonces sabemos que esta es justamente la verde es la que va al jugador entrar de este lado. En realidad va a funcionar de los dos lados. Si quiere entrar de los dos lados va a funcionar igual el teleport, pero... A mí me gusta hacer de esta manera. Bueno, ahora vamos de vuelta al tutorial y vamos a agregar una colisión. ¿Cuál sería? ¿Vox o esfera? Para esto, para mí conviene más de una esfera. Entonces voy a poner... Colisión. Y agregamos Esper Palación. Vamos a poner... Colisión. Vamos a ver que esta es la esfera de palación. Compilamos y ahí está la esfera. Es re chiquita. Vamos a agrandarla un poco. Algo ahí. A lo que voy de los dos lados, por siempre he hecho porque la esfera... No es que está en unas zonas. A menos que la arrastramos por acá. Pero no va a quedar bien. Entonces el jugador va a poder pisar de los dos lados. En resumen. O sea, teleportarse, perdón. Bueno, compilamos. Y ahora más o menos ya esto ya está. Ahora. Vamos a darle la esfera de colisión. Ya para ir teniéndolo. Bajamos por abajo en los detalles. Y agregamos el evento Begin Overland. Que sería cuando el jugador pisa. Ya para esto ya poder empezar a configurar. Compilamos. Ya lo dejamos esto por acá. Y vamos a la parte del... Construcción. 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 Y vamos a sacar la flecha roja. Porque es la que vamos a usar para que el jugador se teleporte. Y buscamos... Si no estaba mal era el... Get... World... Transport. Si no era world era set. No, era el set. Ok. Set... World... Transport. Este. Lo compilamos con el Construcción. Script. Y creamos la variable. Bueno, le voy a poner ese nombre. Y ahora... Acá ya el Encuentro de Begin. Ya no es necesario. Vamos a tener que ir al gráfico del evento. En el gráfico del evento vamos a sacar un branch. Lo vamos a conectar con esto. Cualquier cosa. Clic del teclado B larga más clic izquierdo del mouse. Se saca un branch. Ya lo he hecho en varios videos. Tecla Rápido. Y... Compilar. Ahora... Vamos a tener que sacar de acá un Get Plasher. Vamos a tener que sacarlo dos. El Plasher Controller y el Character. En el momento vamos a sacar el Character. Que lo vamos a estar usando ahora. En un toque. Y después vamos a usar el Get... Plasher Controller. Vamos a poner por ahí más o menos. Vamos a sacar la flecha roja. Al gráfico del evento. Y vamos a buscar un Get World Transform. Este. Perfecto. Perfecto. Ahora... Vamos a sacar desde el... Desde el branch. En la parte de True. Buscamos... Get... Si no me equivoco era Get también. Get... Ahí. Get World... No, Get no, perdón. Set... Ah, no, no. No, si, si. Set... Word... Transport... Pero acá nos va a saltar distintas cosas. En este caso vamos a poner que dice Arrow Roja. Porque es la flecha la que vamos a... Igual lo vamos a tener acá. Pero bueno. Esta sería... Bueno, esta ya está conectada. No sé por qué la vuelvo a conectar. Activamos importante el teleport acá. Y sacamos la flecha roja acá. Tum. Listo. El target se la sacamos de la flecha. Y el target no es con la flecha. Sino es con el box. Con este. Olea. Actor del box. Y nos va a aparecer esto como una unión entre los dos. Nos da el terror. ¿Por qué? Porque no tenemos conectado el neutro. O bueno. En este caso nosotros no queremos la variable. Entonces vamos a darle clic derecho. Y vamos a romper. O sea. Spring Truck Pin. Vamos a hacer lo mismo con el Get War Transport. Derecho. Romper. Y vamos a conectar esto con esto. Con cada uno. Y ahora si lo compilamos. No nos va a saltar ya la roja. Perfecto. Bueno. Del Get Plasher. Del jugador en sí. Esto es la referencia del jugador. Tenemos que buscar el Get Actor Rotation. Tenemos que buscar un Equal. Y importante. Esto tiene que estar conectado en la parte de abajo. No en la de arriba. Así que esto. Chao. Lo conectamos acá. Y el de arriba va a estar conectado con el Box Trigger. O sea. Con la esfera de colisión. En resumen. No con el Box. Perdón. Con la esfera. Costumbre de siempre poner el Box Trigger. Ahí. Y ahora. Tenemos que conectar esta parte. ¿Y con qué lo conectamos? Con otro branch. Sacamos otro branch. Y esto con esto. Ahora sí. Perfecto. Bueno. Esto se conecta con esto. No sé porque no estaba conectado. Pero esto tiene que estar conectado acá. Perfecto. Ahora. Nos falta otra más cosa. Sacar del jugador. Del player. Que es. Character. Get. Character. Movement. Y si no creo. Estaría acá abajo. Ahí está. Esta. Bueno. Ahora. Desde el Get Plush. Del Controller. Tenemos que sacar. Set. Control. Rotation. Y lo conectamos en True. De la. De. De. Esta. Branch. Y. El Get Actor. Rotation. Lo conectamos también. Acá. Y ahora. ¿Qué conectamos con esto? ¿Qué nos falta acá? Bueno. Acá tenemos que buscar. Set. Velocity. La variable. Esta. Y esto. Lo conectamos. Al. Al. Get Control. Rotation. Compilamos. Y esto. En sí. Ya debería estar. Vamos a play. Bueno. Venimos a la parte de nivel. Mejor dicho. No al play. Y bueno. Ahí estaría. El portal. Que es el portal. Bueno. Este que yo tengo. Y este sería el de Tudor. Bueno. Ahí como ven. Vamos a buscar. Acá abajo. En la descripción. De las detalles. Buscamos la flecha roja. Arro. Acá está. En este caso. No sé por qué está en cuenta. La verdad. Bueno. Estaba ahí. Y la idea es que esto. Queremos que vaya para. Vamos a ir para la parte. Donde está el otro portal. O bueno. No tanto. Pero más o menos acertándose. A ese portal. Y. Algo por acá. Mirando para. Ya. Algo así. Y si. No estoy mal. Esto tendría que funcionar. Como digo. Funciona. De cualquier lado. Al lado del portal. Le va a funcionar. Pero bueno. Está allá el portal. Yo le doy a la F. Porque funciona el interno. Para probar. Y si vengo acá. Debería teleportarse. Pa. Eh. Pa. Bueno. Esto no tiene. Esta no le había corrido la flecha. Ahora. Vamos a hacer un modo bucle. Modo bucle. Y bueno. Como ven. Ahí está funcionando. Gente. Como vieron. Funciona. Vamos a. Poner. Esta. Flecha. Yo quiero que sea algo infinito. Mufle. Infinito. Ahí debería estar. Venimos. Corremos. Corremos. Pum. 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 Y. Aquí estaría. Gente. Como ven. Ahí funciona. Así que nada. Gente. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Y nos estamos viendo. En otro videito. Chau. 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 Gracias.